Gloria al Señor, Él está en este lugar hermanos, ¿quién vive? A su nombre, gloria al nombre del Señor, el siguiente himno, el himno 119, gloria al nombre del Señor, o ven sin tardar, himno 119, gloria al nombre del Señor, ¿cuántos lo tenemos? Amén, gloria al Señor. Oh, no rechaces la verdad, tus ojos hoy abren la luz, renuncia a toda la maldad y ven a Jesús. Oh, ven sin tardar, oh, ven sin tardar, acepta Jesús y salvo serás. Oh, ven sin tardar, tus ojos ya tal vez el sol, no más aquí contemplarás. Hoy, tras el día de salvación, oh, ven a Jesús. Oh, ven sin tardar, oh, ven sin tardar, acepta Jesús y salvo serás. Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús te tiene compasión, con que su amor le pagará. Hoy, hoy, trae a Él tu corazón y salvo serás. Oh, ven sin tardar, oh, ven sin tardar, acepta Jesús y salvo serás. Jesús recibe al pecador, que quiera él su alma unir, ya no desprecies más su amor. Oh, ven a Jesús, oh, ven sin tardar, oh, ven sin tardar. Acepta Jesús y salvo serás. Jesús recibe al pecador, que quiera él su alma unir, ya no desprecies más su amor. Oh, ven a Jesús, oh, ven sin tardar, oh, ven sin tardar. Acepta Jesús y salvo serás. Gloria al nombre del Señor, el Señor continuó bendiciendo.